Música Hola que tal como estan? Bienvenidos a mi canal una vez mas Oigan el dia de hoy los invito a que vean este video Que vamos a hacer? Pues el dia de ayer hubo una carneta asada Y sobró algo de carne, pero ya no quieres asi nada mas como que comer unicamente la carne asada Bueno, la salchicha y la carne que quedo la vamos a cortar y la vamos a hacer en salsa Muy rico y porque no unas quesadillas ahí deliciosas Así es que acompáñenme, es muy sencillo, los invito a que lo vean Tenemos la carnita, la salchicha, el queso para las quesadillas y la salsita Únicamente esta salsita es para sabor, porque la salsita de chile la tenemos aca aparte Comenzamos cortando la carne, vamos a cortarla en trozos muy pequeños Especiales para taco Con toda y grasita que tiene la carne, con toda y la grasita la cortamos Esa es deliciosa y no puede faltar en nuestros taquitos, ok? Así es que vamos a cortar toda Y como les decía en un principio, vamos a dorar esta carne junto con la salchicha que sobró el dia de ayer Que prácticamente sobraron como unas 5 o 6 salchichas, entonces bastante bien para acompañar nuestro platillo La vamos a cortar en pedacitos pequeños y la doramos Muy bien, ya tenemos la salchicha y la carne cortadita, ahora si vamos a hacer la salsa Para la salsa vamos a ocupar un tomate, lo voy a partir en 4 Una rebanada de cebolla, de esta manera Y la vamos a agregar a la licuadora también Así como también un puñito de cilantro También le vamos a agregar Media cucharita de ajo en polvo Y también le vamos a agregar lo que viene siendo pimienta molida Estas 4 pimientas molidas También le vamos a agregar sal Ahora la cebollita Vamos a licuar nuestra salsa También le agrego un chorrito de agua Y en el sartén Que vamos a hacer Vamos a cortar unas rebanadas de cebolla De esta manera Las voy a partir en 4 Un chorrito de aceite Nada más Y ahorita que esté bien caliente Le voy a agregar La cebolla que acabo de partir Agregamos la cebollita Esta la vamos a dorar Para luego agregar aquí La carne y la salchicha que cortamos Bien Ya ven como va la cebollita Ya está casi lista En este momento le voy a agregar Un poquito de sal con ajo Bien Pues nuestra cebollita ya está lista Y es tiempo de agregar La carne y la salchicha Huele bien rico Claro, es más salchicha que carne Como pueden ver Esta la vamos a dorar Un poquito Y luego agregamos la salsa Bien Vean nada más Como está Ya agarrando un tono doradito la carne Junto con la salchicha La cebollita Huele muy rico El día de ayer sazonamos La carne y la salchicha Estaban sazonadas Entonces por eso no le estamos Agregando aquí Ningún tipo de especie Para marinar nuestra carne Un rub Nada Todo esto ya lo tenía Incluido desde ayer Vamos a agregar La salsita Es puro tomate Con cebolla y cilantro ¿Verdad? Una que otra especie Esto lo vamos a poner aquí A que se cosa la salsa ahora La salsa estaba cruda Y ahora sí Que se cosa Lo vamos a dejar tapadito Y ahorita regresamos Vamos a checarlo ¿Cómo va? Vean nada más Y así como huele de rico Te invito a que te suscribas a mi canal Que le des like al video Que comentes Y si gustas compartirlo También Muchísimas gracias Pues bien La carne ya va a estar lista En este momento La voy a dejar destapada Para que se seque Perdón La voy a dejar destapada Para que se seque un poco El jugo de la salsa Y mientras Pues voy a poner una quesadilla Aquí al lado Vamos a calentar la tortilla Y hacernos unas quesadillas Para acompañar De nuestro guisadito Bien Ya le dimos vuelta A la tortilla Le agregamos queso Queso manchego Muy rico La doblamos de una vez Y por qué no Unas tortillitas más Porque con una No vamos a tener Así es que Calentamos la tortilla Le damos vuelta Agregamos queso Y listas para acompañar De nuestro guiso Bien Nuestro guisadito Ya está listo Ahora si Lo voy a retirar De la lumbre Y vamos a Poner nuestro comal Para las quesadillas Muy bien Ya está nuestro guisado listo Nuestras quesadillas La salsita Ahora si es tiempo De prepararnos Nuestro primer taquito Esto está Bien caliente Pero huele delicioso Un poquito el guisadito Esta salsita Es de chile serrano rojo Y está bien picosa Bueno Como digo El que está de este lado Siempre para primero ¿Verdad? Yo creo que Vamos a ver Delicioso Cero desperdicio Un buen recalentado ¿Verdad? De veras Está bien rico Muy, muy, muy sabroso Así es que Ya vieron Sencillito Rápido Rápido Y delicioso Muchísimas gracias Por estar aquí Viendo todo el video Espero que les haya gustado Los invito Que estén pendientes De los próximos videos Y Pues no está de más Ahí en mi canal Hay muchos videos Espero que les guste Que sean de su agrado Y pues Suscríbanse al canal ¿Verdad? Nos vemos Que Dios los bendiga Ánimo ¡Verdad! 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 Gracias.